La diferencia la hacen entre la segunda y tercera línea de Spofrut con AgroCosecha y con los organismos de Contralor. ¿Por qué? Porque esto es una complicidad que no puede operar. No es que sean genios, estos los asesinos de Daniel, que son Pablo Mercado, Adrián Lapenta y Gustavo Lapenta. Ellos lo hacen porque tienen complicidad con la jueza Bosco, con el fiscal y particularmente con la doctora Cecilia Constanzo, que es la prima de la jueza que todavía está, que se llama Natalia Constanzo. Cecilia Constanzo es abogada de la Secretaría de Trabajo de la Marque, pero también es jueza de Faltas de la Marque. Y también era abogada de la Secretaría de Trabajo de Cholochuel y de la Secretaría de Trabajo de Chimpaibo. Una familia Patricia que va a van a ir. Exacto. Entonces, ella como en la película lo ven, ella los conoce a los dueños de AgroCosecha cuando tiene que ir a clausurar un galpón, que el galpón, digamos, es un poquito más grande que este y había 140 personas viviendo ahí, sin luz, sin agua, sin comida, sin cama. Ella debería haber clausurado ese galpón y no lo clausura. Arregla con... Arregla. Ahí arregla y ahí empieza, digamos, el encubrimiento. Y después podemos probar que Lapenta, que es el dueño de AgroCosecha, cae preso por trata de personas en otra provincia que es en Catamarca. Desde ahí, con un iPod, manda mensajes para la doctora Constanzo y para otra contadora donde le dice que sin ellas dos la empresa no puede funcionar. O sea, desde la cárcel del tipo le manda... Ah, la abogada, digamos, de la Secretaría de Trabajo de la Marca, que tiene que cuidar por el bienestar de los trabajadores, que era abogada de la empresa encubierta y que fue abogada de la familia Solano en los primeros 15 días hasta que llega él. La familia Solano le pagó 30 mil a la empresa. La misma empresa le dice a los Solanos cuando llegan, mire, yo te pongo un abogado. ¿Y quién es la abogada? La doctora Cecilia Constanzo.